Esperalo, esperalo porque va a irse, prefiere el centro, Maxi para Pablo Pérez, ¡Pablo Pérez! ¡Gol! Tiene Patito Rodríguez, se enganchó para el final, ahí está, otra vez Patricio Rodríguez con los concentros de Sábato, ¡Gol! ¡Bate Lechea, bate Lechea, bate Lechea, Bogosia! ¡Traversaño, sacaría! ¡Ahí está el gol! ¡Me parece que entró, a ver si, ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuera se acaba! ¡Es de fondo Martínez, otra vez arriba le va, que da a Batión, le pega, ahí está, le pegó, Batión, ¡Gol! ¡Gol!